¿Cómo podemos fomentar el pensamiento computacional con los estudiantes de preescolar? Aquí te lo explico. Yo soy András Eves y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. El pensamiento computacional es un proceso que nos ayuda a resolver los retos que experimentamos en la vida diaria. Y cada vez este concepto tiene mayor importancia, ya que a través de él podemos analizar, crear algoritmos, descomponer problemas y buscar soluciones a diversas dificultades actuales. Es importante entonces que desde pequeños empecemos a desarrollar este tipo de pensamiento. Por eso, hoy queremos compartirte cuatro recomendaciones para fomentar el pensamiento computacional con tus estudiantes de preescolar. Enfoca las actividades en el juego. Impulsa todo tipo de juego dentro del entorno de aprendizaje, que sea creativo, cooperativo y constructivo. Conoce el nivel de tus estudiantes. Crea rutinas y expectativas para ayudarlos a sentirse seguros. Brinda confianza y libertad para explorar el entorno. Utiliza la evaluación formativa. Retroalimenta continuamente. Ajusta las actividades y el entorno de aprendizaje de ser necesario. Por último, sé flexible. Date la oportunidad de cambiar el plan de acuerdo a los intereses de tus estudiantes. Si quieres conocer más, no olvides seguir nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestros eventos y noticias. Encuéntrenos como Digital Family. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.